Reapareció Román el Chocolatito González En una actividad pública luego de dos meses que se practicó una cirugía en la rodilla derecha Román aprovechó nuestras cámaras para desmentir algunos rumores de medios escritos Que publicaron que no se había recuperado de la operación No, muy bien, pues se han dado... Hay muchos rumores que se han dicho, que estás mal, que no estás bien Exactamente, no, hemos estado entrenando, gracias a Dios, pues todo muy bien Estamos motivados, estamos felices Uno de nuestros sueños es conquistar nuevamente ese campeonato Y pues primeramente Dios le ha dado la fortaleza para hacer lo mejor que se puede en el gimnasio Y pues vamos por un buen camino A mediados de esta semana se había hablado que Chocolatito sufrió un traspié en la rodilla Y que parte del equipo encabezado por Henry Membreño Había llegado para pedirle respaldo y buscar a un doctor para revisarlo ¿Por qué se le usó esa especulación de que estabas mal? ¿De dónde sale esa información? Ya no le sale a lo que era en los medios de comunicación Pero no, vos sabes que uno pone las cosas sin saber Pero a mí no me molesta, alguna gente sí nos molesta Pero a mí no me molesta, la verdad que lo bueno es que estoy muy bien Pues Dios me ha dado mucha bendición Mi familia está bien, mis hijos están bien Y que le puedo pedir a Dios, nada Sano entonces Sano esa rodilla Exactamente Asimismo Román, a inicio de este mes de febrero Publicó en sus redes sociales la etapa de rehabilitación con esta imagen Haciendo ejercicio en esta bicicleta estática El campamento, ahora se está hablando también que el campamento en Cochela Luego de descartar cualquier tipo de lesión Román González nos confirmó que este es el año para conquistar la quinta corona Vamos a ver buscando el quinto título Este el año es la conquista Este año es la recompensa Lo de Inglaterra, va con Cali, ya pasa Exactamente, estamos ahí viendo si va la... Exactamente, pero no, no, no todavía es un hecho Estamos ahí viendo qué es lo que pasa Bueno, ¿cuándo inicia entonces a entrenar fuertemente? ¿Cuándo vas los primeros pasos de entrenamiento? No, ya estamos entrenando Ya estamos en el gimnasio entrenando fuertísimo Viendo a ver qué es lo que viene durante todo este año Pero queremos estar listos para comenzar un campamento Y la fecha de la pelea Más o menos, ¿vó tu cálculo? Junio El Chocolatito, quien ganó por nocao su último combate entre Moisés Fuentes Tiene marca de 47 victorias, 2 derrotas Y buscará su pelea número 50 en su carrera